¿Qué es el pensamiento de Balthasar? Cinco palabras santas, cinco títulos de libros suyos que forman un conjunto, los ensayos de teología. Literalmente, Schizzen für Theologie. Schizzen es como bocetos. El padre de Balthasar era arquitecto. Le gusta eso del boceto. La arquitectura en Suiza en esa época es maravillosa. La arquitectura religiosa está Le Corbusier, pero no solo. Le Corbusier que no era creyente. Sin embargo, se acerca mucho a la fe. Cuando le pidieron construir Ronchamp, una iglesia de los padres dominicos, le encargaron una iglesia a la Virgen María. Y dice cosas realmente extraordinarias sobre cómo un no creyente se puede acercar a la luz de la fe de un creyente. En nombre, algo así, en nombre de vuestro amor a la Madre de Dios, haré lo mejor que pueda. Dice Le Corbusier a los dominicos. Pero bueno, ese es otro asunto. Tiene que ver con... Hay una hoja sobre Ronchamp, un folio que se hemos dado. Ahora, la idea sería estas cinco palabras santas, los títulos de los ensayos teológicos. Verbum Caro, Sponsa Verbi, Spiritus Creator, Pneuma e Institution. Como es bien sabido, Balsas era además editor, tenía una casa editorial y él pensaba mucho los títulos de los libros que publicaba. También sus propios títulos. La propuesta es que en estos cinco títulos, Balthasar desvela sus principales inspiraciones. Los luminacúo, las luces, digamos, más, permitiendo la palabra mística, las luces más místicas que inspiran su teología. Es tal vez el acceso que se descuida más en los estudios sobre Balthasar. Es ante todo un hombre de Dios y que busca permanecer cerca de Dios y que se deja iluminar por grandes maestros. Yo he visto aquí, en estos cinco títulos, las principales inspiraciones. Verbum Caro y Sponsa Verbi remiten al Evangelio de San Juan. La esposa del Verbo aparece en Juan 2 y en Juan 19, ¿verdad? Cuando Jesús llama a María mujer, no le llama madre. Juan le llama madre. Estaba la madre de Jesús con los discípulos de Jesús y Jesús le dijo mujer. Espíritus creato, bueno, esto lo dejo al final. Estos dos títulos remiten inmediatamente a los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Neuma e institución, a las reglas para el sentir con la iglesia de los ejercicios. Homo creatus est es el número 23 de los ejercicios. Famoso principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Por tanto, es menester que el hombre se haga indiferente a todas las cosas creadas. El número 23 de los ejercicios. Entonces, en lo que sigue, no vamos a exponer el contenido de estos libros, sino cómo el pensamiento de Balthasar se ilumina a partir de estas intuiciones. Falta de estas luces que él recibe de Juan, de Ignacio. Espíritus creato, la creatividad, para mí es el propio carisma de Balthasar. Él es un hombre carismático de la teología. La teología puede ser una profesión. Habemos muchos profes de teología, pero grandes teólogos hay pocos. Balthasar tiene un carisma de teología. O sea, aquí una creatividad muy especial que solo se da en grandes teólogos, no en muchos. Esto queda incompleto sin la influencia en todo de Adrienne von Speyer. Como él mismo Balthasar declara, mi obra es inseparable de la de ella. Me parece que sin tomar en cuenta estas luces, este origen carismático de la teología, no se entienden bien algunas cosas. Se reducen demasiado rápidamente a las esquemáticas habituales de los manuales de teología. Por ejemplo, uno oye conferencias sobre donde se discute si el cristocentrismo de Balthasar es cristomonista, como el de quién sabe quién, como el de Karl Barth. Y al final, ¿qué nos importa? ¿Cómo calificar el pensamiento? La pregunta es qué dice, qué contiene de la revelación de Dios, no cómo lo calificamos. Esto ocurre hoy mucho en teología. La teología habla de teología, no de Dios. Como en filosofía, muchos libros especulan sobre qué es la filosofía. No hablan del ser, hablan de cómo hablamos del ser. Pues hablamos bastante mal, pero entonces, ¿cómo lo haremos para hablar bien? Bien, esto hay muchísimo. Uno abre un manual de teología y lo primero que hay es el estatuto, ¿recuerda un manual de teología pastoral? El estatuto epistemológico de la teología pastoral. Realmente, no le veo sentido a ese apartado. En todo esto hemos perdido un poco la cosa en sí, de la que habla Kathy, que tampoco encuentra. La cosa en sí, ¿dónde quedó? Nos detenemos en los prolegómenos, en las especulaciones sobre cómo llegar a la cosa en sí, con lo cual se crea una gran burocracia mental, de conceptos, de clasificaciones. El gran teólogo, en cambio, entra en el misterio y lo deja uno delante de cosas más grandes que el pensamiento del mismo teólogo. Esta es su cualidad. No solo la suya, es la de tantos. Entonces, ahora quisiera exponer un poco sobre la teología del verbo en Valtzars, su teología mariana, eclesial. Su teología sobre el Espíritu Santo como renovador, continuo. La creatividad que el Espíritu da al creyente, a la iglesia. La dualidad de inspiración del Espíritu como Espíritu interior e institución objetiva. Y, finalmente, sobre la creaturalidad del hombre, entendida cristianamente. Siempre están presentes estas preocupaciones teológicas. Bien, verbum caro hace referencia, obviamente, a Juan 1.14, ¿no? En la historia de la teología remite inmediatamente a Origenes, el gran teólogo del verbo. Origenes, el pensador alejandrino, teólogo, bueno, primero catequista, teólogo, que finalmente sacerdote, porque como predicaba a los obispos, le dijeron, bueno, al menos te ordenamos sacerdote. Era un gran carisma de teología, que venía del Espíritu Santo. Así lo reconoció la iglesia. Origenes es el teólogo más influyente de la historia. Ha tenido que salir del ostracismo en que le había dejado la crítica. En el siglo VI fueron quemadas sus obras por un sínodo bizantino. Y desde entonces hay muchas dudas, ha habido muchas dudas sobre él. El rescate definitivo, según Josef Ratzinger, lo hizo Henri de Lubac, con una obra que se llama Histoire et Spirit, es Espíritu e Historia, no al revés, Historia e Espíritu. De modo que Origenes hoy, en general, en la teología, en los estudios de teología, es de nuevo considerado un gran maestro. No hay muchas dudas sobre esto. Las tesis doctorales, después de la obra de de Lubac, que es de 1950, se han multiplicado. Se puede ver lo que dijo Benedicto XVI sobre él, cuando en sus catequesis explicaba a los grandes maestros cristianos, dedicó dos catequesis a Orígenes, un gran maestro cristiano. El padre Henri Cruzel, discípulo de Lubac, propuso a Juan Pablo II su beatificación. Pero bueno, era un poco demasiado violentar. La tradición contra Orígenes ha sido fuerte. Balsar es un entusiasta de Orígenes, desde que lo conoció, gracias a Deluac, en los años 30. Pero no quiero que nos centremos simplemente en la relación entre Balsar con Orígenes, sino en esa teología del verbo que es la forma del pensamiento cristiano. Reflexionamos cristianamente a partir de la palabra de Dios que ha sido revelada. Esta palabra es, nace de Dios, el verbo estaba en Dios y ha sido dada al hombre, y el verbo se hizo carne. La palabra genera todo, toda la salvación, y abre el espacio para el pensamiento cristiano como filosofía y como teología. La palabra es personalmente Jesucristo, es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, él es palabra de Dios. Especulativamente, Balsar prefiere a San Buenaventura en este punto. El verbo, el Hijo es expreciopatris, exprecio expresiva y exprecio expresa. No son juegos medievales, sino que dicen mucho con estas palabras Buenaventura. El Hijo expresa todo lo que el Padre es, pero el Hijo es expresión del Padre. El Hijo es, en el Hijo el Padre se dice, y el Hijo dice lo que es el Padre, por eso es exprecio expresiva y exprecio expresa. Todo el misterio de Dios nos es dado, cuando nos es dada la palabra, como dice San Juan de la Cruz, dándonos, la palabra nos ha dado todo lo que podía darnos, de modo que el misterio de Dios se ha abierto ante nosotros. El Hijo expresa todo lo que el Padre es, la palabra pronunciada por el Padre, el Padre y yo somos uno, en un acto de amor que agradece el don de la divinidad, es palabra dirigida al Padre, el Padre es más grande que yo. Podríamos decirlo, el Padre prefiere al Hijo, el Hijo prefiere al Padre, como es propio del amor. Todo esto está encerrado en la palabra. La palabra de Dios, entonces, nos introduce, al sernos dada, nos introduce en el seno de la Trinidad, escuchando a Jesucristo, escuchamos al Dios eterno, al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Captar que Cristo es la revelación de Dios, significa, dice en algún artículo bálsar, escuchar estereofónicamente, escuchar al Padre y al Hijo, al Padre diciéndose en el Hijo, al Hijo diciendo al Padre, Dios es amor. Concretamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué Espíritu Santo? El Espíritu es la novedad continua en Dios. El amor que son el Padre y el Hijo es un tercero, por eso puede ser comunicado. El amor entre el Padre y el Hijo es la comunicación de la divinidad, el Padre da al Hijo toda la divinidad, el Hijo la recibe y la agradece al Padre, y son dos personas distintas, porque el amor que los une es persona distinta. Dicho así en modo no muy fino, sin el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se fundirían, no serían dos personas distintas. Por eso Santo Tomás dice que el Espíritu está entre el Padre y el Hijo. Es el tercero, el que está después del Verbo, pero también está entre. Así que la revelación de Dios no puede ser relativizada, es la última palabra de Dios porque es la revelación de Dios en Cristo está sostenida en el ser eterno de Dios. No sé si hay alguna pregunta. Estas cosas de la Trinidad siempre parecen muy difíciles, en realidad son demasiado simples y por eso nos cuesta. Ahora bien, esta palabra eterna que hay en Dios nos ha sido dada en la carne. San Pablo utiliza una expresión fuertísima en Romanos 8, en la carne de pecado, refiriéndose a Cristo. Es decir, la encarnación tiene desde el principio como motivo nuestra salvación, ocuparse de lo que aleja a los hombres de Dios, en la carne de pecado. Por eso, como dice también la Carta de los Filipenses, Cristo apareció en forma de esclavo. No en la belleza del primer Adán antes del pecado, sino entró en la historia de la humanidad de caída por el pecado. Balsar da muchísima importancia, a diferencia de la teología actual, a la redención. Jesucristo se ha hecho cargo del pecado del mundo. Es el cordero que quita, que tolit, decimos en latín, que coge sobre sí el pecado del mundo. Y así es como se manifiesta que Dios es amor. Cuando el amor de Dios se hace cargo de lo que en nosotros es contrario al amor, el pecado. Aquí la teología moderna, actual, empieza a desinteresarse en Balthasar. Fueron los amigos de la radical ortodoxia. Balthasar habla demasiado de esto. John Milbank dice, Balthasar novels, novelas de Balthasar. La cruz, el descenso a los infiernos, el pecado, nada, no, no, no. El riesgo es que, como dice Milbank, es moverse hacia el saber absoluto de Hegel. ¿Hay algún conocimiento de Milbank? Ah, sí. Pues sí, hay un poquito de esto en él, ¿no? Él lo dice, mis acentos hegelianos son conscientes. Lo dice, the word made strange. Sí, no está tan seguro. Cristo es una forma vacía, en fin, teología hegeliana, ¿no? El vacío que es Cristo lo llena la Iglesia, de modo que la encarnación auténtica no es la del verbo en la carne, sino la de la Iglesia en el vacío de Cristo. Esto suena muy raro, suena un poco gnóstico. Bueno, no hay que asustarse mucho, es teología inspirada en la esquemática hegeliana de, en la lógica de Hegel. En el fondo, Dios, para ser Dios, necesita crear, necesita encarnarse, necesita la cruz. El saber absoluto sustituye el amor absoluto. aquí hay un problemilla de la modernidad con esta teología de la cruz y de la redención. un teólogo alemán, Karl Heinz Menck, que sostiene, yo creo que tiene todas las razones, lo propio de la modernidad es una cristología en la que Cristo deja de ser redentor y pasa a ser maestro, solo maestro. Kant lo dice expresamente en la metafísica de las costumbres que alguien pague por mis pecados es indigno, si yo pequé, yo pago. Cristo no es un redentor, en cambio, es un maestro. Este es el Cristo de la ilustración. En Herder es explícito también, Cristo, el verdadero educador de la humanidad. Cristo, es reducción antropológica pero a fondo. Cristo, el que finalmente nos dice quién es el hombre. Cristo lleva a la humanidad a donde en cualquier caso habría llegado pero con Cristo llega más rápido. es el Cristo de la modernidad y es mi problema personal con Milbank y siempre es usted que es tan anticantiano si Kant es el innombrable sin embargo su salida de Kant es hacia Hegel y eso no está tan lejos de Kant como pareciera. Así he leído sus sus Stanton Lectures lo último son de 2012 o 2011 no recuerdo lo pongo como ejemplo de esta centralidad de la cruz y la redención si queréis se puede ver se puede ver en el Jesús de Nazaret de Benedicto 16 cuando comentando el Padre Nuestro al hablar del perdón de los pecados hace una reflexión sobre la teología actual que ha banalizado la redención porque ha banalizado el pecado hoy hay hoy hay mucho de esto una cierta dificultad para tener la cruz en el centro que ocupa en el Nuevo Testamento es ya la batalla de San Pablo con los Corintios 1 Corintios 1 si recordáis ahí San Pablo dice de todo a los señores Corintios que eran muy espirituales pero no querían oír hablar ni de la cruz ni de la resurrección capítulo 1 capítulo 15 no querían oír hablar de la salvación en la carne la carne crucificada del Hijo de Dios la carne resucitada del que estuvo en el sepulcro eran para ellos pues metáforas no realidad carnal en esto Alzar es muy insistente la carne verbum caro pecati la carne que la carne santa del Hijo de Dios en la que cargó el pecado del mundo desde luego Jesucristo es siempre el Cordero inocente pero precisamente por ser inocente puede hacerse cargo del pecado de los hombres hasta el punto de ese admirable intercambio quizá la frase más fuerte de la Biblia al respecto es 2 Corintios 5 26 al que no conoció pecado Dios Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios este es el admirable intercambio que decimos en la liturgia el pregón pascual el mirabile commercium no es no es sólo Dios no es sólo Dios es hombre para que el hombre llegue a Dios sino concretamente al que no conoció pecado Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios aquí la teología moderna vacila mucho culpa a San Anselmo de esta concepción no sé si habéis leído el pobre San Anselmo con su teoría de Cur Deus Homo por qué se hizo Dios hombre hace una exposición que suena como muy legalista había una deuda infinita ningún hombre podía pagar entonces sólo uno que fuera infinito pero a la vez fuera hombre podía pagar esta es una banalización de la doctrina de Anselmo porque si se lee si se lee el Cur Deus Homo dentro de la obra completa se ve que no es así tan simple es un gran maestro Anselmo hoy en general la teología ha vuelto Anselmo al menos desde el punto de vista de los medievalistas como sea lo decisivo es el Nuevo Testamento no hay duda si yo para esto he venido para dar mi vida en rescate por muchos la palabra rescate Lutron es suena a es un término jurídico sí sí el Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de lenguaje jurídico que Dios entre en estos comercios de justicia ha sido necesario por el pecado no es que Dios quisiera pero se ha hecho necesario Dios no amaría al hombre si simplemente cerrara los ojos al pecado Dios ama al hombre haciéndose cargo del pecado hasta el punto que de nuevo Anselmo dice Dios nos perdona no solo por misericordia sino por justicia no por una justicia que nos deba a nosotros sino por una justicia que se debe a sí mismo que el Padre debe al Hijo esta es la justicia de Dios estos ahí están los términos jurídicos de Dios abrazados por el amor eterno que es Dios en fin en este punto la teología de Valt a este punto Valt vuelve continuamente a este misterio de la redención pero siguiendo la teología la gran teología del verbo de orígenes y una tradición la tradición de los misterios de la vida de Cristo no es solo el misterio de la redención sino todos los todos los misterios de la vida de Cristo como se decía antes hoy le llamamos pasajes del Evangelio antes decía los misterios de la vida de Cristo todos son revelación del Padre cualquier página del Evangelio es revelación de Dios la infancia del niño Jesús el niño en el templo a los doce años la vida pública la Eucaristía todos los pasajes de la pasión las apariciones del resucitado todo es revelación de Dios una revelación inagotable cada uno de estos misterios merece la contemplación eterna porque ahí está Dios esto existencialmente lo aprende va a alzar de los ejercicios de San Ignacio el método ignaciano de oración es este detenerse en los misterios si habéis hecho los ejercicios ustedes recordaréis ver las personas oír lo que dicen ver lo que hacen las personas del misterio evangélico que estoy contemplando como si presente me hallare dice Ignacio es un como si que no es fingido es real porque la fuerza de la fe nos introduce en el evangelio Balser sostiene en la oración contemplativa el libro que el único libro suyo que recomendaba la oración contemplativa que la oración del cristiano es la revelación en acto por la oración contemplativa el cristiano asiste a la revelación en acto primo como dicen los escolásticos en el momento de ocurrir por eso como si presente me hallare no es una técnica pedagógica para no distraerse en la oración sino es mucho más es la fuerza de la fe que introduce sea el cristiano en la revelación de modo que la experiencia del cristiano es análoga a la experiencia de los apóstoles del pueblo judío que oyó a Jesús que le vio caminar en galilea en judea es análoga a la experiencia de la madre de Dios de San José del bautista la experiencia de ellos bálsaro la llama experiencia arquetípica o sea modélica es originaria es el modelo original de la experiencia cristiana por eso el término experiencia en bálsaro no lleva ningún subjetivismo como en el modernismo que el problema del modernismo de finales del siglo XIX que condenó San Pio X que insistía mucho en la experiencia llevaba un subjetivismo total el cristianismo es lo que tú experimentes no sí es lo que tú experimentas según la experiencia arquetípica cristiana que es la de María José el bautista los apóstoles San Pablo la oración contemplativa es entonces el único modo de permanecer ante el verbo un caro no en primer lugar la teología ¿qué lugar tiene la teología? dice bálsaro precisamente en este volumen en un artículo que se llama el lugar de la teología la teología se mueve dice entre dos abismos la obediencia de fe y la adoración entre una cosa y otra tiene lugar la reflexión racional de la teología pero empieza en la obediencia de fe como María no inventa el ángel no discurre la encarnación viene y obedece o como ya Abraham escucha la vocación divina deja a tu padre tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré dice Génesis 12 Abraham obedece y va a donde no se ha enterado mucho no puede saber cuáles son los planes de Dios pero obedece el teólogo también empieza allí en la obediencia a Dios no es un acto irracional es perfectamente racional obedecer a Dios aunque no lo entienda más bien lo irracional es querer entender a Dios se entiende un poquito pero un poquito como dice de nuevo Anselmo racionalmente comprendes que no es comprensible el teólogo racionalmente entiende que hay cosas que no se pueden entender entenderlo o querer entenderlo sería ya enfermizo es ya una razón enferma la que no puede estar ante un misterio más grande Neumann lo decía a su manera el error el error principal ahora se nos ha olvidado una cosa nada más que la vida es más grande que el pensamiento cuando los hombres después de 20 años de matrimonio dicen después de 20 años te aseguro que no sé qué cosa es el matrimonio hay que decirles pues usted es una persona normal si ya supiera lo que es el matrimonio sería usted muy raro tendría la razón enferma no hay cosas que de las que entenderemos siempre un poquito nada más lo suficiente como para saber que es demasiado grande y hay más que no podemos entender y sin embargo hay que vivir la teología se mueve entonces entre estos dos abismos el abismo de la obediencia de fe y el abismo de la adoración porque al final de su obra el teólogo sabe que que quedaría mucho por decir pero experimenta que es incapaz y entonces adora a Dios como el último año de santo Tomás que se discuten mucho los tomistas y que pasó ese último año que ya no quiso escribir no terminó la suma teológica y no puedo repetir no puedo y luego empezaba a decir lo que ya escribí mejor quemarlo no sirve para nada si Lutero le hizo caso quemó la suma teología algunos siglos después el que bueno que los dominicos de su época no le hicieron caso pero hay algo en ese silencio de Tomás las descripciones son muy muy gráficas estaba en otro mundo los sus hermanos los fray lo traían lo llevaban le decía siéntese ahí coma esto él se dejaba guiar traer estaba un poco perdido en la adoración de Dios creo que no hay otra manera de explicarlo se han intentado explicaciones psicologistas no 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 hay cualquiera que ha leído a San Tomás encuentra un alma no solo entera absolutamente extraordinaria sin embargo como todo gran teólogo llega el momento que dice no basta de decir de hablar de escribir queda la adoración no es 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 otra aportación de bálsaro importante como hay que entender la llamada teología negativa sabéis de nuevo un concepto tomista que viene de Dionisio Areopagita que es la teología negativa la teología positiva dicen los teólogos es la comprensión de los misterios de Dios y su exposición la teología negativa en cambio impone la necesidad de decir esto no es así como lo he dicho es más aquí hay un riesgo grande hay teólogos que exponen la teología negativa casi como agnosticismo por ejemplo las energías de Gregorio Palamás o el de Pache Fide de Nicolás de Cusa para nosotros Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo en sí mismo no sabemos Dios es más grande que cualquier concepto entonces esta es una mala teología negativa es una mala comprensión de la teología negativa o apofática se dice también apofática quiere decir sin palabras ya retirar el femí el decir ahí amenaza el escepticismo un escepticismo supuestamente piadoso Dios es tan grande que mejor nos callamos y no hacemos teología en el fondo esto es hacer a Dios incapaz de rebelarse Dios es tan grande que no nos puede decir quién es nos dice cosas que nos ayudan pero no nos puede revelar su propio misterio este es repito una mala comprensión de la teología apofática de la teología negativa y una mala comprensión de la revelación de Dios Dios puede darse a conocer se ha dado a conocer en Cristo que nunca terminaremos de comprender es otra cosa por eso Balzar sigue a de Lubac en su interpretación de la teología negativa de Lubac prefiere apofática a negativa la teología pero vamos a seguir hablando de negativa en realidad dice de Lubac la teología negativa es una parte de la teología positiva es el momento en el que el teólogo reconoce que lo que él ha dicho no es del todo adecuado esto no lleva al escepticismo sino a la adoración no es tampoco la negación de lo que se ha dicho antes es la confirmación estábamos hablando de Dios por eso ahora le adoramos y sabemos que es más grande que cualquier pensamiento sobre Dios que hayamos podido producir por eso la teología negativa es parte de la teología positiva no es una negación del conocimiento de Dios es una afirmación esto lo expresa su modo bálzar con un juego de palabras en alemán la revelación no termina en un un word en una no palabra word es palabra una es la negación sino en una über word una supra palabra una palabra para la que ya no tenemos palabras adecuadas el silencio del teólogo afirma que la palabra de Dios es de Dios pero ya no lo puede decir se tiene que callar por eso apófasis teología apofática adoración bálzar recuerda con frecuencia una expresión de Nicolás de Cusa esta vez muy muy acertada según San Marcos Jesucristo murió dando un fuerte grito un grito inarticulado si y Nicolás de Cusa dice esa palabra ese grito inarticulado es la palabra más expresiva de Jesucristo no es una palabra humana humanamente es solo un grito pero divinamente es palabra una palabra por encima de las nuestras de nuestras palabras ese es el ámbito de la teología entre por eso es un servicio a la fe como pide también hiciste mucho Newman el teólogo sirve a la fe de los sencillos no 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 le lleva más allá de la fe de los sencillos el teólogo sigue siendo un creyente no por haber haberse enterado deja de creer y sustituye era la tentación del gnosticismo antiguo sustituye la pistis por la gnosis la fe por el conocimiento todo esto obviamente no lleva al irracionalismo sino de nuevo lleva a encontrar el verdadero lugar de la razón humana en diálogo con la razón divina podríamos decir con el esquema de Josef Ratzinger el logos humano la razón humana nace en el ámbito de la fe en el ámbito del logos divino esto es una mayúscula y esto una minúscula por eso no es contrario a la estructura racional del hombre el que exista esta überwort algo que el hombre no puede comprender y que sin con lo que sin embargo trata en el amor así es la vida humana ya un niño pequeño en casa despierta la razón en el ámbito del amor familiar habla porque le hablan le dan la palabra pero no por eso sustituye a sus padres ni por eso él es el inventor del lenguaje así es la razón humana se despierta cuando una razón más grande nos llama bueno todos estos son elementos de esta teología del verbo aquí tiene un lugar especialísimo desde luego la escritura como palabra de dios otro gran problema ¿cuál es el sitio de la escritura en teología? para algunos ninguna no como dice Ratzinger critica esto del curso breve de teología no curso fundamental Grundkurs de teología de Karl Rahner en donde en los cuatro volúmenes no se habla de la Biblia para nada ¿qué pasó con la Biblia? se convirtió en objeto de los exégetas científicos y por eso el teólogo dice ahí yo no sé ahí no hablo si para leer la Biblia hay que saber arameo hebreo griego y paleosemítico occidental pues no mejor no leo la Biblia mejor me pongo a darle vueltas yo mismo al catecismo esto ha ocurrido un poco la Biblia ha pasado a ser el coto privado de los especialistas y se ha creado un abismo por un lado los exégetas que no quieren saber de la teología por otro lado los teólogos que ya les gustaría conocer la Biblia pero es que si la citan tienen que entrar en mil disquisiciones y entonces ya no dicen lo que iban a decir este abismo entre exégesis y teología pues no en realidad está creo que empieza a ser colmado ya no es tanto en el año 85 Ratzinger lo dijo así como lo he dicho quizá conocía que una conferencia en Nueva York pero en el Jesús de Nazaret se ve que ya no es así en ese sentido Jesús de Nazaret de Benito XVI es un hito en la historia de la teología reciente ahí habla el teólogo en diálogo con los exégetas pacíficamente Ratzinger tuvo esa virtud nunca se alejó de los exégetas tampoco Baltasar en esto se parecen y también están un poco solos siguen siguen leyendo la Biblia siguen escuchando la interpretación de los padres de la iglesia o sea de la teología antigua y escuchan a los exégetas modernos los toman en serio incluso obtienen grandes conclusiones teológicas a partir del exégesis moderna entonces sobre la Biblia y Baltasar primero bueno lo que ya hemos dicho a partir de orígenes la teología del verbo el contacto con la escritura el primer contacto no es el de la reflexión teológica ni el de la reflexión exegética es el de la oración en la oración el cristiano asiste a la revelación en acto ya lo decíamos segundo la finalidad de la escritura ¿cuál es? Baltasar como Deluag rescata la teología de orígenes Jesucristo es la palabra de Dios y quiere que esta palabra sea palabra eclesial exista en los creyentes la palabra conoce dos mediados mediaciones la palabra se encarna para que el cuerpo histórico de Jesús se convierta en el cuerpo místico de Jesús para que esto ocurra para que el cuerpo personal de Cristo sea el cuerpo eclesial de Cristo hay dos mediaciones la eucaristía y la escritura ambas son donaciones de la palabra encarnada la palabra encarnada en la eucaristía la palabra encarnada en la letra de la escritura pero ninguna de las dos es un fin en sí mismo ni la eucaristía ni la biblia el fin es el contacto con Jesucristo la conversión del cuerpo de los creyentes en cuerpo de Cristo la conversión del pueblo de Dios en cuerpo de Cristo esta es la es famosa en teología la teología de la encarnación de la palabra de orígenes pero explicada reciente y más modernamente quitando algún exceso de orígenes en donde él no ve casi diferencia entre la eucaristía presencia sustancial de Cristo y la escritura diferencia hay no es lo mismo el Señor en el sacramento que la biblia la biblia la metemos en una estantería el santísimo no hay diferencia ahí orígenes pierde un poco por la concepción antigua del cuerpo que era más bien simbólica aún así hay que conservar sostiene Baltasar lo esencial de aquella intuición la eucaristía y la escritura son las mediaciones necesarias para que acontezca el el contacto real entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo eclesial de Cristo sobre la exégesis moderna Balsa tiene una posición muy matizada por un lado reconoce todos los excesos los excesos son los del racionalismo si hay en que ocurre cuando aplicamos un método supuestamente científico pensando que ese método es el que nos desvela la realidad ocurre que que nuestra ciencia ya no obedece a la realidad sino que se impone a la realidad y esto es lo que ha ocurrido con el exégesis histórico crítica a veces ha sido demasiado fanática de sus métodos un método puede dar resultados hasta cierto punto y hay otras cosas que se le escapan la crítica a esto más sistemática luminosa en el prólogo de Jesús de Nazaret yo lo recomendaría mucho quien haya tenido problemas históricos críticos ahí Ratzinger lo digo Benedicto y seis lo traza muy bien si Balsa también reconoce en el todo en el fragmento la exégesis a veces ha abusado de tal manera que ha vuelto a crucificar al verbo al desmembrarlo con los análisis histórico críticos pero no sé si estoy hablando de algo conocido la metodología histórico crítica no si pues es muy sencillo consiste en darse cuenta por ejemplo de que San Lucas en tal capítulo metió en un mismo acontecimiento palabras de Jesús cuya conexión no se ve es probable pues que les haya cogido de otro lado y las hayas metido ahí eso es verdad sí un buen lector se da cuenta la primera observación histórico crítica la hizo un oratoriano francés Richard Simon cuando se dio cuenta que en el Pentateuco hay por lo menos dos dos manos redacciones sobrepuestas tenía razón hoy le damos todos la razón y no solo dos más de dos se suelen hablar de cuatro sí o sea la metodología histórico crítica es un acceso válido necesario a la escritura dice Ratzinger para el cristiano es importante la historia otro problema de Milbank la historia evangélica no es importante lo importante es lo que llaman la meta narrativa o sea es más importante la teología de Pablo que los evangelios los evangelios son historietas bonitas pero Pablo el teólogo ese sí reflexiona cuidado como dice Newman hay más verdad en las imágenes del evangelio que en los dogmas de los concilios aquí es donde entra Balthazar con su idea de que la la exégesis moderna puede aportar mucho a la renovación de la fe en la exégesis se suele llamar la second quest es que ahora en exégesis domina el inglés antes dominaba el alemán ahora el lenguaje de la biblia es el inglés penitencia hemos de hacer la second quest es el segundo intento de investigación sobre la historicidad de los evangelios la first quest estaba demasiado prejuiciada si os suena es va de Harnack a Bultman el prejuicio es que en donde los evangelios hay rasgos teológicos no ahí no hay historia desde luego en San Juan hay poquísima historia porque hay muchísima teología pero a partir de los años 50 los discípulos de Rudolf Bultman dijeron ¿por qué? ¿de dónde sale este dogma? que lo que es teológico no es histórico y dieron marcha atrás hasta cierto punto al método que habían aprendido del maestro Rudolf Bultman y uno de ellos ahora mismo no sé si es Billy Marx o Conselman acuñó la expresión cristología implícita la cristología implícita es esa hondura insondable esa profundidad insondable que hay en cada página del evangelio en cada historia de Jesús se abre una profundidad insondable por ejemplo si Jesús habla con aquella mujer sirofenicia o cananea según Mateo o San Marcos en todo caso pagana o sea que no era israelita que le pide que a Jesús que cubre a su hija porque tiene un demonio y Jesús le dice que no porque es pagana he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero esta mujer insiste si señor pero si señor yo trato mucho con monjas si señor una mujer que te da la razón no es tan fácil de encontrar si señor de todos modos se sale con la suya porque añade pero hasta los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos y Jesús cede reconoce la voluntad del padre en la fe de esta mujer pagana la pagana tenían fe más que en Israel dice Jesús que hay ahí cristología implícita aquí hay una algo que no terminaremos de reflexionar esa mujer pagana representa la iglesia ex gentibus dicen los padres la iglesia convocada del paganismo no la no la iglesia ex Israel la iglesia que viene del pueblo judío Balthasar sostiene que una gran aportación del exégesis moderna es esta atención a la cristología implícita atención a la historia con la biblia había ocurrido a partir de Lutero una cosa que dejó muchas secuelas negativas para la tradición antes de Lutero lo más importante de la escritura son los evangelios la historia de Jesús para Lutero no lo más importante es la carta a los romanos el mensaje de la justificación estás salvado de modo que el objeto de fe no es tanto Jesucristo sino que yo he sido salvado por Jesucristo parece lo mismo pero no se desplaza el objeto de fe de Cristo al yo no es lo mismo decir creo en Jesucristo que me ha salvado a creo que yo he sido salvado por Jesucristo en muchos contextos sería lo mismo pero en el contexto de Lutero no de hecho la herencia luterana consiste en poder dudar de la historia de Jesús mientras yo no dude de que he sido salvado o como lo dice Bultman lo que salva no es la persona de Jesús es el querigma de Jesús el anuncio tú crees que estás salvado pues de eso se trataba con 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 la exégesis de la cristología implícita este abismo entre fe e historia empieza a desaparecer y bueno a nosotros nos toca vivir en esta época en que empieza a desaparecer el abismo que se había creado entre exégesis y teología y clavor como dice Virgilio aquí está el trabajo sí avalzar algunos muy tradicionales lo han acusado de ser de hacer demasiadas concesiones al exégesis histórico crítica lo mismo había que decirle a Benedicto XVI entonces por el Jesús de Nazaret pero en realidad el esfuerzo de ambos es el de aprovechar teológicamente las verdades innegables que el método histórico crítico ha descubierto porque como dice Benedicto XVI el cristiano no se puede desinteresar de la historia como se desinteresó la tradición luterana si lo que salva es el querigma no la persona de Jesús que más da ya en el siglo XIX Schleyer-Macher uno de los grandes teólogos protestantes podía decir aunque no haya existido Jesús no importa el cristianismo no es la persona del Señor lo mismo Bultmann como historiador yo no puedo creer que Jesús resucitó como creyente sí y como predicador también predicaba muy bien Bultmann tiene sermones muy se entiende este abismo entre teología e historia herencia en parte de la de la reforma protestante en parte de la ilustración porque un dogma de la ilustración es que en la historia no hay ninguna verdad eterna la verdad eterna hay que descubrirla con algún método filosófico entonces en la historia de Jesús no puede haber algo eterno según este dogma este falso dogma de la ilustración nosotros creemos lo contrario que el verbo se hizo carne y que los eventos los eventos concretos de la vida de Jesús son nuestra salvación son la verdad que salva son objeto de nuestra fe la infancia del Señor la predicación del Señor la cruz del Señor la eucaristía la cena con sus discípulos la resurrección el sepulcro vacío todo lo que nos transmiten los evangelios son verdad eterna porque allí se ha manifestado el amor eterno se entiende la dificultad para el saber absoluto si esos acontecimientos tienen lugar en un momento de la historia como pueden ser como pueden tener un valor universal gran dificultad de la filosofía que cosa es el tiempo el tiempo es pérdida de eternidad como piensan los neoplatónicos no el tiempo es lugar para el amor absoluto como dice San Agustín la ciudad de Dios peregrina en la historia de esta manera se conecta exégesis antiguo exégesis moderna con la idea de la cristología implícita que aparece en la exégesis moderna a partir de 1954 no con esto está hecho todo en la exégesis histórico-crítica sigue habiendo muchas dificultades además ya no estamos en la second quest hemos corrido estamos en la third quest que que ya no se pregunta tanto por la historia de Jesús sino por la historia del entorno de Jesús en fin Balsar valora mucho todo esto mantiene un diálogo intenso con la exégesis moderna un diálogo que implica un discernimiento fue siempre amigo de Heinz Schürmann uno de los grandes exégetas católicos un sacerdote ejemplar en Alemania es más popular como padre espiritual que como exégeta pero no porque fuera mal exégeta sino porque es muy difícil de leer lo digo solo por mencionar este rasgo de Balthazar capacidad de diálogo de preguntar recuerdo una carta que escribe Balsar a Schürmann me sentaría a sus pies para escuchar su respuesta a la pregunta sobre Lucas no sé qué sobre el retorno del hijo del hombre me sentaría a sus pies de terminología rabínica el discípulo para decir soy discípulo de aprendí a los pies de como dice San Pablo de Gamaliel educado a los pies de Gamaliel el gran teólogo pregunta al exégeta tiene duda está bien no es malo tener preguntas otro rasgo de la teología del verbo estamos aquí apenas es la exégesis de Adrien von Speyer que influye mucho en Baltasar Adrien no conoce nada de exégesis histórico crítica no es lo suyo leía el evangelio en su lengua materna que era el francés era de la Chaux de Font del mismo lugar de Le Corbusier la suiza de lengua francesa aprendió el alemán con 12 años me parece pero cuando se entusiasma habla el francés y viene el francés Adrien tiene un contacto con la Biblia muy vivo claro aquí tenemos que decir es un contacto carismático es uno de sus carismas el de interpretación de la escritura tiene algo semejante con la exégesis moderna la atención minuciosa al texto y a los sujetos que intervienen en la exégesis antigua hay un riesgo la exégesis de los padres el esquema fundamental de la exégesis antigua es que la verdad de Dios se nos ha dado de dos maneras como promesa y como cumplimiento promesa el antiguo testamento cumplimiento el nuevo o como sombra y realidad sombra el antiguo testamento realidad el nuevo testamento hay muchas maneras en que lo dicen los padres tipos y antitipos modelo realidad en fin ¿cuál es el riesgo? al decir hay una sola verdad que se nos da de dos modos el riesgo es eliminar la importancia de la historia si es la misma verdad ¿qué más da? que sea aquí o acá ahí se ve por ejemplo en un teólogo tan grande como Dionisio Ariopajita no hay ninguna reflexión sobre la historia en la ciudad de Dios de San Agustín es el punto débil no se habla de la encarnación la ciudad de Dios existe desde la creación de los ángeles y de ahí pasa la iglesia la misma ciudad de Dios que está siempre junto a Dios ahora peregrina en la historia no se identifica con la iglesia pero su única representación sacramental es la iglesia no el estado San Agustín en esto es un desmitificador de la política imperial a pesar de la interpretación que hicieron de él en las medias pero y la encarnación no aparece en la ciudad de Dios hay un riesgo en este modo de ver la exégesis de los antiguos sin decir por eso que no sirve para nada por favor los padres son padres concretando la expresión de Agustín la verdad del antiguo testamento se hace patente en el nuevo la verdad del nuevo testamento está escondida en el antiguo Bálsara lo considera insuficiente no falso de ninguna manera además lo cita de Ibergo esta frase de Agustín que en cierto modo es genial este juego de palabras ¿no? latet patet novus vetus ¿por qué es insuficiente? porque se menciona solo un juego de ocultamiento y manifestación en donde el evento central de la encarnación no es mencionado se podría decir está implícitamente desde luego San Agustín no dudaba de la encarnación para nada pero la esquemática no da suficiente lugar a la historia en ese sentido la exégesis moderna puede aportar un nuevo sentido de la historia y es lo que yo quería decir de Adrián Fonspeyer en sus comentarios a la Biblia aunque no hay ningún recurso al método histórico crítico si hay una tensión minuciosa delicadísima a los detalles del texto a los personajes del texto sobre esto yo recomendaría mucho la misión de los profetas de Adrián Fonspeyer hay un libro pequeño en donde dedica una página a cada profeta del antiguo testamento como modelo de nuestra fe porque es modelo la fe de Abraham es modelo de la nuestra por eso le llamamos padre en la fe en el canon romano ahora Adrián Fonspeyer tiene una intuición muy valiosa y con esto pasamos a Sponsa Verbi la palabra de Dios quiere ser escuchada quiere ser recibida y como puede ser recibida por los pecadores sin perderse en la nulidad del pecado no podría por eso la palabra se ha preparado la respuesta perfecta que es la inmaculada dice Adrián Fonspeyer la preredención ella le llama así a la inmaculada concepción la preredención María es preservada del pecado original tiene como finalidad la corredención María es preservada del pecado para ser la verdadera la perfecta recepción del verbo y la perfecta cooperación con el verbo de Dios esa respuesta perfecta es tan abandonada en Dios tan dejada a Dios ella simplemente dice sí hagas en mí según tu palabra este abandono en la palabra y en el espíritu que él se la comunica es tan grande que dice Adrián el espíritu puede el espíritu santo puede utilizar la recepción perfecta y trasladarla retrotrayéndola a los profetas antiguos y protrayéndola hacia los apóstoles así se constituye la escritura la escritura es palabra humana perfecta que expresa perfectamente lo que Dios quiere expresar palabra humana que expresa perfectamente la palabra divina por inspiración del espíritu santo contando con la perfección del sí de María por eso aunque Abraham no sea inmaculado aunque Isaías no lo sea ni David ni ninguno de los autores del antiguo testamento por eso las suyas son también palabra de Dios el sí de María en el en la constitución del centro de la escritura que es la encarnación no sólo cuenta la donación de la palabra divina sino la recepción de la palabra divina en el antiguo testamento Dios no habla con las mujeres sólo una vez para regañar a Eva en el nuevo testamento habla sobre todo con una mujer y desde esa mujer habla en toda la escritura se entiende entonces como el verbo necesita una esposa mater et sponsa verbi dice la tradición María es madre de Jesús pero es también la esposa del verbo la nueva Eva dice la tradición cristiana desde el siglo III desde San Ireneo mater et sponsa verbi así ya estamos finalmente en un segundo apartado como estamos de horario estamos viendo para el descanso ok si si hay alguna pregunta de lo anterior por favor de esto de verbo un caro las dimensiones sí estaba muy así muy desilachado solo quería presentar las dimensiones de la teología del verbo en Baltasar como llevan hacia la oración a la escritura a la constitución de la iglesia bien en la teodramática sí la pregunta es sobre este cambio de centralidad de Cristo al sujeto en el que está en el mismo ok me ha gustado un minuto pero a la vez también como que me he visto reflejado o he visto muy reflejado la iglesia católica en este esquema entonces mi pregunta es o sea si no es o sea si es o sea si hoy el protestantismo de alguna forma ha contaminado la identidad católica y también antes hay un mundo que que no fue un anti reformista sino que tiene una catolicidad como muy bien contra y muy natural que no ha visto falta pero en cambio o sea yo creo que o sea que hay una intromisión del protestantismo en lo católico y que yo no me estoy dando cuenta de lo que pasa si 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 balsa está de acuerdo pero no no es tanto que el protestantismo haya contaminado el catolicismo sino que ha contaminado toda la cultura europea y americana el subjetivismo protestante tiene muchas manifestaciones estamos más dentro de la herencia protestante de lo que nos damos cuenta todos no solo los católicos también los agnósticos no saben lo que deben a Lutero los por ejemplo los estudiosos de Hegel la dialéctica de Hegel dice balsa es anecdótica comparada con las dialécticas de Lutero en donde Cristo es simul justus et pecatur al mismo tiempo justo y pecador eso es insoportable Nietzsche no se entiende sino como una reacción contra el Dios de la gracia de Lutero Dios hace todo tú no tienes que hacer nada Nietzsche reacciona diciendo ese Dios tiene que morir para que el hombre sea algo para que el hombre pueda hacer algo hay que quitar ese Dios que hace todo en fin desde luego que es una Nietzsche no es ninguna buena guía pero como signo de una ruptura es claro si estamos muy ahora la la manera no sería tanto creo hacer una adecuada teología contra reformista sino recuperar el verdadero catolicismo en donde las rupturas de Lutero son imposibles si Balser caracteriza la diferencia entre protestantismo y catolicismo de una manera muy sencilla quizá la conocéis el protestantismo dice out out o esto o lo otro out out en la timbra o esto si es esto se excluye esto o Cristo o María o Cristo o la iglesia o escritura o tradición si aceptamos la tradición le quitamos el primado a la escritura no puede ser entonces la escritura sin traducción o Cristo o la iglesia si aceptamos el magisterio de la iglesia le quitamos a la escritura su carácter de ser la palabra definitiva entonces no si creemos en la Biblia no podemos aceptar al Papa todas estas dialécticas out out el cristianismo responde con un misterioso et Cristo y María Cristo y la iglesia escritura y tradición escritura y magisterio palabra y sacramento no solo palabra el riesgo de la teología contrarreformista es seguir en el out out del otro lado lo importante es la eucaristía no la Biblia eso es de los protestantes así por ejemplo la mentalidad antimodernista prohibido leer la Biblia te va a hacer protestante esa mentalidad no no resuelve el problema lo alarga lo lo prolonga decía San Juan de Ávila en el siglo XVI una cosa realmente instructiva él él es un gran reformador un verdadero reformador de la iglesia yo creo que es su papel es durillo de leer sobre todo a los sacerdotes nos dicen muchas verdades duras de oír y a los obispos no se diga y de cosas fuertísimas son como prostitutas que tienen hijos y no los cuidan cosas así como si nada como instruyendo al pueblo de Dios él tiene razón hay que hay que la iglesia tiene que volver siempre a la fuente y es sí eso que decimos iglesia siempre reformanda la iglesia siempre debe ser reformada es verdad San Juan de Ávila es un gran maestro de eso a él le tocó vivir el siglo de la reforma y la reacción contra reformista y en esta reacción pues terminó en la inquisición estuvo dos años un año en prisión en Sevilla y otro año también en Sevilla lo que hoy sería arresto domiciliario o algo así porque había dicho en confesión lo acusaron de algunas cosas entre otras que había dicho que a los herejes no se les podía odiar algo bastante normal que diría cualquier confesor usted no puede odiar no puede está bien que no le guste el error pero no puede odiar no pues entonces este señor es peligroso y terminó la inquisición y tuvo que ser juzgado finalmente absuelto y dijo a partir de esta experiencia en su me parece es un memorial que dirige al concilio de Trento a través del arzobispo de Granada que era su amigo como no sabemos usar el tribunal del nuevo testamento que es la confesión hemos tenido que recurrir a un tribunal veterotestamentario que es la inquisición la teología contrarreformista ha dejado secuelas negativas en el catolicismo que no la no curan la fe de los rupturas protestantes sino que corren el riesgo de prolongarlas por reacción yo expresaría así el asunto si el protestantismo dice out out o esto o lo otro el catolicismo no puede decir et 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 en latín significa tanto esto como lo otro no es tanto como no es Cristo y la iglesia lo mismo no no es Dios y el mundo lo mismo no Dios es Dios el mundo es relativo a Dios no Dios al mundo Dios podría existir sin el mundo el mundo sin Dios no el cristianismo dice et eso sí pero este et es maravillado Cristo y la iglesia sí como el hijo de Dios no ha querido cumplir su obra él solo sino ha querido contar con la respuesta de la mujer como dice Balthas en la teodramática la respuesta de la mujer es parte de la kénosis es parte del abajamiento de Cris del verbo de Dios que siendo omnipotente quiere depender de la respuesta nuestra de la respuesta de María de la respuesta de la iglesia por eso no es un et et no es Cristo está obligado a contar con la iglesia no es una nueva gracia por eso es simplemente et Cristo es todo y también existe la iglesia la escritura es todo sí en la escritura está todo lo que necesitamos para nuestra salvación santo Tomás dice que sí eso anula la tradición cristiana no es otro don no solo tenemos tenemos la escritura y gracias a la escritura tenemos la tradición no sé si quizás es una sutileza aquí de de conjunciones y disyunciones latinas pero bueno la teología contrarreformista creo cae en el et et y entonces se relativiza hay que dar un primado a la palabra de Dios absolutamente sí la Biblia es incomparable sí solo de la Biblia decimos que es inspirada por el Espíritu Santo decimos de muchos autores que pueden estar inspirados y seguramente pero no de la misma manera que lo decimos de la Biblia se entiende entonces el catolicismo auténtico es esta este maravillarse de las dimensiones del amor de Dios que no excluye sino incluye el cristiano enfadado con los protestantes que dice et et no pues hay que tener cuidado mejor dar la razón a los protestantes en lo que tienen razón y agradecerles que nos lo recuerden como hace Balthar con Calvart muy bien sí le debemos a Balth esta insistencia en la Biblia pero no basta lo que él dice porque al dar el primado a la Biblia deja fuera de la verdad cristiana la filosofía la tradición etc etc etc